Para algunas cosas tan básicas como enseñar a un cachorro A bajar unas escaleras, lo mejor es no agobiarse, tomárselo con calma Los demás perretes me ayudan a enseñar a Tilly a través de su propio ejemplo Y así estuvimos Tilly y yo ¡Muy bien mi Tina! ¡Muy bien! ¡Tina! Y ahora me voy para arriba ¡Tina! ¡Vamos! ¡Tina, Tina! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bolilla! ¡Ay, qué bolilla! ¡Tina, Tina! ¡Muy bien! ¡Vamos, Tina! ¡Vamos, bolilla! ¡Pinchos por todos lados! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Olé, mi bolina! ¡Vamos! ¡Tina, Tina! ¡Vamos, bolina! ¡Olé, bolina! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Bravo, Tilly! ¡Reto superado! 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 möter superadoaster ¡Reto superado!